Música Bendiciones hermanos, hoy escuchamos el Evangelio de Marcos 6.30 Ya los discípulos regresan de una misión Jesús los ha enviado anteriormente a predicar el Evangelio de dos en dos La buena noticia, el Keritma Pero al regresar de esta predicación Vienen claro, humanamente vienen cansados, fatigados Y Jesús los invita a subirse a la barca Para entrar en un momento de serenidad, de tranquilidad Y posiblemente hasta de evaluar todo lo que han hecho Durante esas horas de predicar, de anunciar el Reino de Dios Y es ahí que las personas Conociendo todo el mensaje de salvación de Jesús Van y se adelantan a donde la barca va a llegar Y cuando Jesús los ve, siente por las personas Diríamos, lástima Y la lástima más que nada que Jesús siente por ellos Es una pena de que los ve como que son ovejas sin pastor Es ahí donde Jesús nos invita también a nosotros Que cuando vamos a evangelizar o a trabajar por la iglesia Nunca mostremos, diríamos, ese cansancio Ese aburrimiento Sino que hacer las cosas por agradar a Dios El Señor te premiará por todo lo que tú haces En beneficio de los hermanos A Dios sea la gloria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!